Hola, soy Adalberto Romero Rojas, profesor de realización cinematográfica. Estamos aquí hoy en nuestra tercera sesión de este curso de cuatro clases de realización cinematográfica. En estas cuatro clases lo que quiero es darte como un panorama general de cómo es el proceso de realización en la primera clase vimos las cinco fases de la realización. En la segunda clase nos enfocamos en la primera fase que es definición o planteamiento del contenido en texto que nos lleva a la realización como producto final de un guión. En esta clase vamos a ver la segunda y la tercera fases de la realización cinematográfica. La segunda fase es la preproducción, le podemos llamar de manera genérica planeación. Y la tercera fase es el rodaje o producción de la película. Nos falta la próxima, última clase en la que veremos lo que es los procesos de postproducción y la manera como se distribuye y se exhibe un cortometraje comunitario que es a lo que nosotros nos enfocamos al cine comunitario. Vamos a hablar hoy de lo que es la preproducción. El primer paso de la preproducción es el breakdown. ¿Qué es esto? ¿Qué es breakdown? Breakdown es el desglose de los elementos. Lo podríamos traducir sencillamente como desglose. Lo que vamos a hacer en nuestro breakdown es definir cada uno de los elementos que tiene la película y aglutinarlos en diferentes rubros. ¿Qué es un elemento de un guión cinematográfico o de una película? Un elemento puede ser una persona, animal, cosa, lugar o proceso. Cada uno de estos es un elemento. Un actor es un elemento. Un extra es un elemento. Un vestuario, un disfraz es un elemento. Un perro, un caballo es un elemento. Un efecto especial, un proceso de efecto especial que se realiza durante el rodaje es un elemento. Cada uno de todos estos elementos son los que voy a analizar en mi guión y los voy a aglutinar en su rubro. En el rubro de casting o reparto aglutinaré cada uno de los personajes de mi guión para tener un recuento de todos los personajes que van a participar en mi película. Lo mismo haré con el rubro de las locaciones. ¿En qué lugares sucede mi película? Voy listando cada uno de los lugares para tener ese recuento y tener claridad acerca de la complejidad o sencillez que puede tener mi película. Vamos a utilizar el guión que realizamos la semana pasada. Recordarás que nuestra historia tenía tres escenas. Puedes ver el programa de la semana pasada. Está aquí en YouTube y en Facebook para que puedas checar cómo era el guión. Aquí lo vamos a estar usando. Y es, decíamos que esas tres escenas ocurren. La primera en la casa, cuando está Juan con su mamá. En la segunda, está Juan en la calle, luchando consigo mismo por gastarse el dinero porque venía muy enojado o hacer lo que su mamá le mandó, quería comprar las tortillas. Y la tercera escena es cuando ya regresa Juan. Es importante decir, abro un paréntesis aquí, el guión, no hay una escena donde Juan compre las tortillas. ¿Por qué? No es necesario verlo. No es indispensable para nuestra historia. En la primera escena hay un altercado, un pequeño conflicto entre Juan y su mamá. Pero de inmediatamente, de inmediato se resuelve. Su mamá es la vencedora de estas dos fuerzas en oposición. Y Juan tiene que hacer lo que dice la mamá. La segunda, el conflicto verdadero de la película, el fuerte, es Juan luchando consigo mismo por gastarse el dinero de las tortillas. Finalmente, va por las tortillas, decide hacer lo que le mandó su mamá. Y la tercera escena, pues es ya cuando Juan llega con las tortillas. Pero no hay escena en las, las compré, no hace falta ver eso. Cuando Juan llega a la casa con las tortillas, sabemos que las compró. Cuando él se echa a correr afuera de las maquinitas, sabemos que ya hay un vencedor de esas dos fuerzas internas que luchan en él. Entonces, haciendo el recuento, tenemos dos locaciones. La primera y la tercera escena ocurren en la casa, en la sala de la casa. La segunda escena ocurre en la calle. Tenemos, ocurre en la calle, no en cualquier calle, tiene que ser afuera de un local de maquinitas. Ok. Entonces, ya tenemos nuestras dos locaciones. Tenemos que buscarlas, tenemos que ver si alguien de nuestra familia, algún amigo, nos puede prestar una casa para grabar. Entonces, ya tenemos las locaciones. Los actores, pues necesitamos la mamá de Juan, Juan. Y necesitamos varios extras jugando dentro del local de maquinitas. No sé cuántos pueden ser, tal vez tres, tal vez cuatro. Pero, puede ser uno o dos, incluso. Necesitamos, eso dependerá también del local. Entonces, vamos haciendo el recuento de lo que necesitamos. Vestuarios, es un vestuario, todo ocurre en un transcurso de tiempo muy limitado. No hay cambio de días, no necesitamos más vestuarios. ¿Qué más necesitamos? Ah, utilería. Utilería, que es el juego, la televisión y el juego de video que tiene Juan que está utilizando. Entonces, son los elementos básicos. En este caso, en este cortometraje, es muy sencillo. Otros guiones tienen muchísimo más personajes, más extras, más tocaciones. Y entonces, es muy importante tener claridad de todo lo que vamos a ocupar. A ocupar de todos los elementos de la película. Te voy a dar una lista de lo que son los rubros en los que se adlutinan todos nuestros elementos. Tenemos el elenco, que también se puede llamar personajes, cast, talento o reparto. Todas estas palabras son sinónimos y habla de los personajes principales. Los extras son los actores, digamos, que van a estar creando el ambiente. No tienen una participación activa dentro de la historia, pero son personas que están como parte de los lugares en donde están sucediendo nuestras acciones. Como las personas, los comensales en un restaurante o justo estos niños que están jugando en este negocio de maquinitas, etc. A veces los extras son individuos definidos, como puede ser un chofer, como puede ser un barman, como puede ser una persona que tiene como una identidad especial que se distingue. No es el grupo de comensales, sino es el mesero o el barman. Después tenemos lo que son los props o la utilería o accesorios. Igual, estas tres palabras son sinónimos y son todos los objetos que los actores utilizan a lo largo de la película. En este caso, pues va a ser el control del videojuego. Necesitamos también, por ejemplo, la servilleta de las tortillas y las tortillas. La decoración del set, escenografía, diseño de arte. Bueno, pues eso es ajustar nuestra locación de manera óptima para lo que queremos representar. Maquillaje, vehículos, efectos especiales, animales, música, todo esto son diferentes rubros en los que vamos a aglutinar los elementos de nuestro guión. Una vez que tenemos nuestro breakdown, pues vamos a proceder a conseguir todos esos elementos, a pedirlos prestados. Habrá cosas que tengamos que comprar y entonces vamos a tener que hacer un presupuesto. Vamos a tener que ir a visitar los lugares para checar si funcionan para nuestras escenas. Vamos a hacer un casting, vamos a conocer a los actores, vamos a invitar personas que quieran participar con nosotros. Y vamos a seleccionar las personas que son ideales para nuestra historia. Y una vez que tengamos resuelto todos los elementos de nuestro breakdown, pues vamos a proceder a hacer un calendario de rodaje. Nuestro calendario de rodaje hay que tomar en cuenta la disponibilidad de los actores, de los extras, de las locaciones y de nuestro crew también. Y vamos a definir los tiempos de rodaje. En este caso tenemos nuestras tres escenas. Vamos a rodar la primera y la tercera escena juntas. Primero podemos rodar una mañana, por ejemplo, designar de 10 a 2 de la tarde, de 10 a 12. Grabamos nuestra primera escena de 12 a 2, la tercera escena. Hacemos una pausa para comida. Y por la tarde hacemos la escena de la calle para definir nuestro rodaje en un solo día. Y optimizando, no tenemos que rodar de manera como viene en el guión, sino vamos a optimizar. Vamos a ver qué nos conviene para economizar traslados y poder hacer las cosas de manera más rápida y eficiente. Una cosa importante es ensayar. Vamos a ensayar con nuestras actrices y actores nuestras escenas para a la hora de llegar al rodaje, bueno, ya garantizar que nuestro cast ya tiene memorizado todos sus diálogos. Ya sabe qué es lo que va a hacer en la escena y en realidad su trabajo sea más interno, energético sobre cómo entrar a ese personaje. Y una vez que ya tengo todo listo, bueno, pues ya me voy a la siguiente fase, que es mi fase de rodaje. ¿Cómo organizo un rodaje? Esa sería la tercera fase de mi realización cinematográfica. La parte del rodaje es una de las más complicadas, sencillamente porque nos juntamos todas y todos ahí, todo el crew, gente de cámara, de sonido, de iluminación, asistentes y los actores, los extras. Y necesitamos tener a tiempo todos nuestros vestuarios, utilidades, etc. Entonces, es la parte, digamos, donde podría ser la más complicada. Ahí es el momento donde todos nuestros esfuerzos de la primera a segunda fase se van a ver. Y como dijimos antes, una buena producción nos va a garantizar un buen rodaje. ¿Cómo organizamos el rodaje? Bueno, el rodaje es, partimos primero de nuestros trazos con los actores. Vamos a definir qué hacen, cómo lo hacen, el timing, en qué momento dan sus diálogos. Y a partir de ese trazo es que voy a ajustar con mi lista de planos. Ya ajusto posiciones de cámara, iluminación. Una vez que ya tengo todo seteado, ya todo organizado, entonces voy a empezar a correr ya mi rodaje o filmación. Primero, tengo que poner a todos, a todas y a todos, crew, actrices y actores en su posición de inicio. Vamos a definir cuál es la posición de inicio, dónde este plano va a iniciar y en qué actitud tienen que iniciar. Entonces, llamo a posición inicial. Pido silencio para que todos estén enterados que estamos a punto de rodar nuestro plano. Incluso este llamado silencio es también llamada inmovilidad, porque muchas veces podemos estar callados, pero si estamos caminando, pisamos cosas, movemos alambres, etc. Entonces, hay que estar totalmente inmóviles. Es importante que todo nuestro esfuerzo esté enfocado a la grabación del plano. Muy importante que estemos totalmente concentrados. Todas las personas que estamos participando en ese momento, en esa grabación, estemos muy atentos, muy enfocados, muy concentrados. Vamos a grabar un plano. Después de pedir silencio, bueno, prevenimos, prevenidos, todo mundo atento. Y los actores empiezan a trabajar su energía para el plano que se va a grabar. El camarógrafo setea su cuadro, el sonido también, su posición. Llamamos a la activación de sonido y de cámara. Le llamamos corre cámara y nos tiene que responder el cinefotógrafo. En el momento que ya activó la grabación, que está corriendo ya la cámara. Yo sé ya, si voy dirigiéndose, que la cámara está corriendo. Llamo a sonido, sonido. Me tiene que contestar corre sonido o me contesta grabando. Entonces, yo sé que ya el crew está ya activado el equipo. Ya está la grabación en proceso. Y entonces, pido claqueta, que la claqueta es este pequeño artefacto que nos va a ayudar a sincronizar la imagen con el audio. Este clic, es un clic que nos ayuda a sincronizar rápidamente. Y esto que está acá abajo, pues es el espacio para la pizarra. La pizarra es la información del plano que vamos a grabar, el número de escena, el número de plano, el número de toma. Toma es cada repetición que hago de mi plano. Es muy difícil que un plano quede en una sola toma. Usualmente hay que repetir varias veces. Entonces, hay que ir corrigiendo desde diálogos hasta iluminación, posiciones, movimiento, etcétera. Siempre se corrige hasta tener nuestra toma perfecta. Entonces, una vez que ya se dio claqueta y pizarra, llamamos a la palabra mágica. Acción. Y ahí nuestros actores ya son personajes. Y no podemos salir de ese momento hasta la palabra corte. El momento que corta, todos nos relajamos y valoramos lo que acabamos de hacer. Vemos si está bien, si se grabó bien, qué errores hubo. Corregimos, ajustamos. Y si no, hacemos una toma más. Y hacemos las tomas que sean necesarias hasta conseguir el plano ideal. Lo mejor que podemos hacer. Y seguimos ese proceso hasta terminar con nuestra película. Y después de eso, pues llegaremos a la fase número 4, que es la postproducción. Y es lo que veremos la próxima semana. El proceso de postproducción. Y bueno, pues hasta aquí llegó la clase de hoy. Te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. Agradezco a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por darnos este espacio en nuestra página. Haciendas Patrimonio Cultural. Espero que te haya gustado esta clase. Soy Adalberto Romero. Aquí en nuestra tercera clase de realización cinematográfica. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!